División de números hasta las centésimas entre un número natural de dos cifras. Contenido 2.4, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Samuel hasta San Miguel. Muchas bendiciones para usted y su familia. Analiza. Vamos a realizar estas dos divisiones. 67.2 entre 32 y 48.93 entre 21. Veamos cómo resolverla. Soluciona. Para resolver esta división aplicaremos tres pasos. Primer paso, divido hasta la posición de las unidades. En este caso sería 67 entre 32. Vamos a decir que el 6 va con el 3 y que el 7 va con el 2. Buscamos un número en la tabla del 3 que me dé 6 o se acerque sin que se pase. Sería 2. Y multiplicamos así. 2 por 2, 4. Escribimos 4 abajo de las unidades. 2 por 3, 6. Escribimos 6 abajo de las decenas. Colocamos el signo menos. Pasamos línea y restamos. 7 menos 4 es 3. 6 menos 6 es 0. Siguiente paso. Coloco el punto decimal y bajo las décimas. Colocamos el punto decimal en el cociente y bajamos las décimas que en este caso es 2. Tercer paso. Sigo dividiendo como si fuera un número natural. Dividimos 32 entre 32. Un número en la tabla del 3 que me dé 3 sería 1. Escribo el 1 y empiezo a multiplicarlo por el primer número. 2 por 1, 2. Continúo 1 por 3, 3. Escribo 3. Pongo el signo menos. Paso la línea y resto. 32 menos 32 es 0. Veamos el siguiente ejercicio. Aplicando los pasos. Lo primero que hacemos es dividir hasta la posición de las unidades. 48 entre 21. Busco un número en la tabla del 2 que me dé 4 o se acerque sin que sepas. Va a ser 2. Multiplico por el primer número. 2 por 1, 2. Lo escribo abajo de las unidades. 2 por 2, 4. Lo escribo abajo de las decenas. Pongo el signo menos. Paso la línea y resto. 8 menos 2 es 6. 4 menos 4 es 0. Siguiente paso. Ubico el punto decimal y bajo las décimas. En este caso es 9. 69 entre 21. Sigo dividiendo como si fuera un número natural. 69 entre 21. Un número en la tabla del 2 que me dé 6 o se acerque sin que se pase es 3. Y empiezo a multiplicar. Y empiezo a multiplicar por las unidades. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Escribo el signo menos. Paso la línea y resto. Paso la línea y resto. 9 menos 3 es 6. 6 menos 6, 0. Bajo la cifra siguiente que es 3. Y voy a dividir 63 entre 21. Un número en la tabla del 2 que me dé 6 o se acerque sin que se pase es 3. Y lo multiplico por el primer número. 3 por 1, 3. Escribo 3. 3 por 2, 6. Escribo 6. Pongo el signo menos. La línea y resto. 63 menos 63 es 0. Comprende. En divisiones de números decimales entre números de dos cifras, el proceso es el mismo. Divida el dividendo hasta la posición de las unidades. Coloca el punto decimal en el cociente y baja las décimas. Continúa la división como si fuera un número natural. Veamos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio lo realizarán de la siguiente manera. Primer paso, dividimos hasta las unidades. 49 entre 2. Busco un número en la tabla del 1 que me dé 4 o que se acerque sin que se pase. Sería 4. Empiezo a multiplicar por este y digo 4 por 2, 8. Lo pongo bajo las unidades. 4 por 1, 4. Lo pongo bajo las decenas. Coloco el signo menos. Paso la línea. Y resto. 9 menos 8 es 1. 4 menos 4, 0. Pongo el punto decimal y bajo la cifra de las décimas. 12 entre 12 va a ser igual a 1. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Pongo el signo menos. Paso la línea y resto. 12 menos 12 es 0. De esa manera van a realizar los demás ejercicios, dejando evidencia del procedimiento. Y les tiene que quedar así. Los otros dos ejercicios lo realizarán de la misma forma. Y el desafíate, aquí está ya el procedimiento, para que ustedes también lo desarrollen dejando evidencia de su trabajo. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. El número de registro de las vacunas en las siguientes mascotas coincidieron con el resultado de las multiplicaciones que se presentan a continuación. Une cada mascota con su tarjeta de registro. Veamos cómo se va a realizar. 19.5 entre 15. Primer paso hay que dividir hasta las unidades. 19 entre 15. Un número en la tabla del 1 que me dé 1 sería 1. 1 por 5, 5. Escribo 5 abajo de las unidades. 1 por 1, 1. Escribo 1 abajo de las decenas. Escribo el signo menos. Paso la línea y resto. 9 menos 5 es 4. 1 menos 1, 0. Pongo el punto decimal y bajo la cifra de las décimas. 45 entre 15. Busco un número en la tabla del 1 que me dé 4. O sea, ser que sin que se le pase sería 3. Ya van a ver por qué se puso 3 y no 4. 3 por 5, 15. Escribo 5, llevo 1. 3 por 1, 3. Y 1 que llevaba es 4. Pongo el signo menos, paso la línea y resto. 45 menos 45 es 0. De esa manera van a realizar los demás ejercicios dejando evidencia de su procedimiento. Que tengan un bonito día.